Gracias por acceder a acompañarnos, señor Deagle. Soy Connor. Y no necesito la ayuda de Oliver Queen para nada. ¿Lo sabías? ¿Qué cosa? Que esto había pasado en mi ciudad. Oliver dijo que la única razón de que todo acabara tan mal fue porque Ray y yo no estuvimos. Sospecho que tal vez sea cierto, pero eso es, de hecho, algo bueno. Cuando la misión esté completa, tú y el Dr. Palmer regresarán a Ciudad de Star en 2016. Ambos estarán presentes para frenar la sublevación de Grant Wilson. Este futuro es una línea del tiempo potencial. Entonces, esta versión de Ciudad de Star, esto no tiene que pasar. Correcto. El futuro está siempre en flujo. Esperemos que esto jamás tenga que pasar. Este mundo no es real. Separémonos para cubrir más terreno. No. Hola, belleza. ¡Son demasiados! Caballeros, han llegado justo a tiempo. ¿Dónde está Connor? Se lo llevaron. ¡No! 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 ¡No!